Hoy en día se escuchan muchísimos mitos y tonterías sobre el CBD. Hoy voy a contarte la verdad y si es verdad que tienen efectos positivos, ¿cuáles son? Vamos a ello y no olvides suscribirte a este canal porque tiene mucha más información. Venga, suscríbete. Lo primero, tenemos que entender que el sistema endocanabinoide influye en una amplísima gama de funciones a nivel fisiológico porque su objetivo principal es mantener la homostasis, el equilibrio a nivel fisiológico. Cuando se estimula el sistema endocanabinoide, ya sea por medio de canabides endógenos, es decir, propios del cuerpo o fitocanabinoides como el CBD, se van a ver afectados muchos aspectos diferentes de la función física y la función mental. Y esta es la razón por la cual el CBD, junto con otros fitocanabinoides, es un tratamiento potencial para una amplísima gama de enfermedades y trastornos. De hecho, tengo que decirte que los médicos y los profesionales de la salud cada vez están más a favor de la prescripción de productos de CBD en el tratamiento de diversas enfermedades. ¿Por qué? Pues básicamente porque un sistema endocanabinoide disfuncional es causa de muchísimas enfermedades, por ejemplo, la migraña, fibromialgia, enfermedad inflamatoria intestinal y otros muchos trastornos. La falta de psicoactividad, es decir, que no coloca, además de tener unos efectos secundarios mínimos y que además es muy sostenible producir, es básicamente lo que convierte el CBD en una sustancia que ha recibido una atención muy positiva por parte de la comunidad médica. Es más, tengo que decirte que el CBD se ha legalizado prácticamente en todas las partes de Europa, salvo algún país como por ejemplo Eslovaquia y además también en Estados Unidos y en Australia. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha conseguido una patente para el uso médico del CBD, se llama Epidiolex. También comentarte que el volumen de investigación sobre el CBD y sus beneficios a nivel medicinal no para de aumentar. De hecho, en el momento en el que hago este vídeo, en PubMed hay más de 4.000 estudios sobre el CBD en su índice. Es la primera vez en la historia que se lleva a cabo una cantidad tan grande de investigación sobre canabinoides, como por ejemplo el CBD. Y como consecuencia, evidentemente, se tiene cada vez una idea mucho más clara de cómo se puede usar el CBD y además de cómo puede afectar a el tratamiento de diferentes enfermedades y diferentes trastornos. Por lo que actualmente podemos decir que tiene numerosas propiedades, un montón de beneficios que tienen evidencia científica, son conocidos y que además todavía faltan muchas más cuestiones por descubrir y que se siguen investigando. Veamos qué dice la ciencia sobre los beneficios del CBD. Primero comentar que el CBD tiene un efecto analgésico, antidepresivo y ansiolítico y también se está explorando a nivel de propiedades neuroprotectoras. De hecho, esta neuroprotección se está estudiando también en trastornos y enfermedades degenerativas como por ejemplo el Parkinson. Es un área de muchísimo interés, con muchísimo crecimiento a nivel de investigación y por supuesto tiene muchísima, muchísima importancia. Además, algo que cada vez tiene más investigación y que ya se ha demostrado es que el CBD tiene un efecto inhibitorio sobre la proliferación de células cancerosas. Se cree que esto tiene que ver con los receptores CB2, TRPV1 y puede ser que sea por esta vía, aunque como digo, falta mucha investigación. Pero, en general, el CBD también es conocido por sus propiedades antieméticas, es decir, que impide el vómito, antipsicóticas, antiinflamatorias y además desintoxicantes. De hecho, te hago una pregunta y es, ¿te apetecería que profundice en cada uno de estos aspectos y que realmente tengas un vídeo concreto con los efectos y beneficios del CBD para cada rama en concreto y para cada patología? ¿Te gustaría? Venga, te quiero leer los comentarios y si te gusta y te apetece, hago un vídeo para cada una de estas funciones metiéndome mucho más en profundidad con, digamos, las investigaciones que actualmente se encuentran. Venga, te quiero leer. Aunque, por supuesto, también quiero resaltar algo y es que algunas de estas propiedades se han investigado en mucha profundidad, pero hay otras que aún se encuentran en etapas iniciales de investigación. Pero, en cualquier caso, la gran cantidad de aplicaciones que tiene a nivel medicinal justifica, por supuesto, su investigación y, por supuesto, que lo usemos. De hecho, por ejemplo, a mí una cosa que me sorprendió muchísimo, esto es una cuestión personal, es el cómo me afectó el CBD a nivel gastrointestinal. Yo, por ejemplo, soy una persona que desde hace muchísimo tiempo, desde que era pequeño, tengo digestiones bastante pesadas. De hecho, es habitual que, por ejemplo, coma cualquier alimento y al poco rato tenga digestiones pesadas, me rujan un montón las tripas y tengo que comentarte que, por ejemplo, desde que uso CBD, hace ya como tres años aproximadamente, he mejorado muchísimo a nivel gastrointestinal, he mejorado muchísimo a nivel digestivo. Y es que, justamente, el CBD influye, incide sobre todo el tracto a nivel gastrointestinal, porque hay un montón de receptores justamente en esta parte. Es decir, que realmente está demostrado y conocemos que tiene un efecto directo. Pero, en lo personal, yo, por ejemplo, que no lo conocía hasta que más adelante empecé a investigarlo, realmente he notado una gran mejora y, en este caso, en concreto, yo, por ejemplo, lo recomiendo muchísimo. Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación respecto a qué tipo de CBD deberías comprar, deberías usar y cuál no deberías usar o comprar? Primero, y como digo, antes de terminar, quiero decirte que no es necesario que compres CBD en dosis muy concentradas. Por ejemplo, sí que es verdad que se venden al 40%, al 50%, con dosis súper concentradas. Sí que es verdad que puede tener un poquito más de efecto, pero también es bastante, bastante más costoso y puede que no te haga falta, puede que, de momento, no necesites tanta concentración. Mi recomendación personal es que empieces con poquita concentración, tipo un 15%, un 20% y con solamente unas gotitas al día. Y decirte que en la descripción he colocado el que yo uso, el que te recomiendo, a nivel de calidad y nivel de precio, y si quieres tenerlo por un precio todavía más económico, puedes usar el cupón POWER EXPLOSIVE para aplicarte el mayor cupón de descuento que vas a encontrar en la web. Y te recomiendo que hagas clic ahora en este link, que le eches un vistazo y que realmente veas si es para ti, pero por lo menos le daré una oportunidad. Compañeros, compañeras, un abrazo enorme y si te ha gustado, agradezco un montón tu manita arriba. ¡Nos vemos! Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que te haya gustado, espero de corazón que te haya servido y, por supuesto, no olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar la descripción. En serio, revisa la descripción porque te va a encantar. ¡Nos vemos!